La jefa de gobierno de la Ciudad de México sigue trabajando arduamente para el bienestar de los habitantes de la ciudad. En estos días recientes inauguró un gran proyecto de talla internacional que ha causado asombro a los arquitectos de otras naciones. La doctora Claudia Shemba convierte un gran canal que antes era utilizado para aguas negras a un gran parque verde lleno de vida. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el parque lineal Gran Canal fue nominado al premio Mius Cron Hall América que organiza el Instituto de Tecnología de Illinois, Estados Unidos, el cual reconoce la excelencia entre 200 obras de arquitectura construidas durante los dos últimos años en América del Norte y del Sur. Este espacio que forma parte del programa Sembrando Parques, el gobierno de la Ciudad de México fue considerado por las retribuciones exitosas en la calidad de vida de la ciudadanía, así como por sus aportaciones medioambientales que trajo con su implementación. Gracias a la intervención que se realizó en este lugar, se benefició a más de 20 colonias y casi 100.000 habitantes. El parque lineal Gran Canal, ahora llamado Ave Fénix, cuenta con ciclopistas, trotapistas, juegos infantiles, área canina, fuentes y áreas verdes. Además, se implementaron cámaras de seguridad conectadas al C5, luminarias que se activan por fotoceldas para el ahorro de energía y aprovechar la luz del día, bebedores, biciestacionamientos, foros al aire libre y plaza pública. Entre sus beneficios ambientales, destaca la mitigación de entre 4 a 5 grados de efecto de isla de calor, es decir, la presencia de aire más caliente en ciertas zonas de la ciudad. Este parque es un proyecto basado en la reforestación, la sustitución de suelo nuevo y aumento de los niveles de humedad a un 16%. Este gran parque se ha construido en tres grandes etapas y hoy inaugura la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la tercera y última etapa del parque lineal Ave Fénix, nombre ideal para un lugar que estaba abandonado y que hoy se transforma en uno de los espacios públicos más bellos de la ciudad y que ya es reconocido internacionalmente. Es un lugar de convivencia cotidiana para miles de familias de la Alcaldía Venustiano Carranza y un referente para el resto de las y los habitantes de la ciudad. Estamos aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza con Evelyn Parra, que es nuestra alcaldesa, con el diputado Julio César Moreno y con nuestro secretario de obras Jesús Esteba, porque estamos inaugurando la tercera etapa de este gran parque, este gran proyecto que es el Parque Ave Fénix. Es el antiguo gran canal del desagüe convertido en uno de los parques lineales más hermosos que tenga toda la ciudad y probablemente de todo el país y del mundo entero. Este es un proyecto que nos lo pidieron cuando llegamos al gobierno de la ciudad, estaban divididas las colonias y hoy realmente se ha recuperado el espacio público, por supuesto eso genera mayor seguridad y genera derechos para todos y para todas. Este parque tiene una longitud de tres kilómetros, va desde el eje uno norte hasta circuito interior, la intervención fue de nueve hectáreas, se sembraron más de cien mil arbustos, plantas, árboles, se construyeron dos espacios para mascotas, un skate park, ciclopista, trotapista y más de trescientas luminarias. Y un pilares que anda por aquí. Dos pilares. Estamos muy contentos aquí en esta alcaldía porque se está inaugurando la tercera etapa y prácticamente ya es todo el parque lineal. La gente está muy agradecida, muy contenta, pero sobre todo porque esta conexión que tenemos en las colonias y mucha gente la visita, entonces sabemos que lo vamos a cuidar, lo vamos a respetar y sobre todo va a estar así hermoso y lo vamos a mantener siempre limpio y en buenas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Julio. Pues, testiguida para el gobierno, mi testigo de esa plática que tuve cuando iniciaba siendo alcalde en el 2018 y tú eras, bueno, electa y hacías esos recorridos y cuando se te planteó y fue una idea tuya decir, ¿por qué no hacemos este espacio que prácticamente está abandonado y está dividiendo a todas las colonias? Algo es como un parque lineal y hoy ver lo que es un parque que da casi tres kilómetros, un parque donde hoy se vinieron todas estas colonias donde hay mayor seguridad y es totalmente de reconocerse. Muchas gracias. Parque AVE Fénix, en la Venestiana Carranza. Nuestra querida jefa de gobierno, en verdad, para nosotros es un honor porque recuerdo bien, el primer recorrido que se hizo en este parque lineal, que era prácticamente un espacio donde las aguas negras estaban primero al cielo abierto, en toda la Ciudad de México, estos tres kilómetros, ya que se entubó, pues prácticamente estaba murallado. Dividían en este caso a las colonias de este lado como el quinto tramo y a las colonias de este otro. No podían pasar. Y cruzar a las secundarias, a las primarias, los padres, aquí estarán los vecinos de testigos que era verdaderamente un terror. Y recuerdo bien esa visita que nos hiciste en el 2019 como jefa de gobierno, en este caso yo era alcalde en ese entonces. Y qué buena idea, distinguida jefa, decir, esto merecería ser un parque lineal. Mucha gente dijo, será posible, cerca de tres kilómetros de algo que jamás se le ha hecho absolutamente nada, que ha sido y ha servido para, pues, tirar basura. Había gente en situación de calle, mucha, mucha, este, había muchas cosas que la verdad, ustedes lo saben. Y hoy es una realidad. En verdad, me siento orgulloso como diputado federal. También me he visto el trabajo de nuestra querida alcaldesa. Y saben qué, distinguida jefa de gobierno, esto habla de que palabra que se cumple. Lo que tú dices, lo cumples. Entonces, si lo que dice lo cumple, mis queridas vecinas y vecinos, es seguro que tenemos garantía de una gran gobernante. Que donde se para, dice y hace lo que cumple. Gracias, gracias por todo, mi querida jefa de gobierno. Te queremos mucho. Te mandamos una frase. Gracias. Pues estamos inaugurando esta tercera etapa de este parque que se llama Ave Fénix. Aquí donde estamos, pues, está el gran canal del desagua. Es el principal canal de salida de aguas de la ciudad durante mucho tiempo. Después se hizo el drenaje profundo y después el túnel emisor oriente, que es parte de lo que sale de la ciudad, entra una planta de tratamiento para regar la zona de Hidalgo. Aquí, pues, se cerró este canal hace tiempo, pero ustedes saben que estaba totalmente abandonado, como bien nos dice nuestro diputado Julio César y la alcaldesa Evelyn Parra de aquí de Venustiano Carranza. Era un lugar inhóspito, abandonado, inseguro, que además dividía a cerca de 19 colonias que no podían comunicarse unas con otras. Y, en efecto, vinimos, pero te voy a recordar, vine como jefa de gobierno electa. Ah, sí, es verdad. Tú ya eras jefe de delegación, ya eras alcalde. Exactamente. Y vine como jefa de gobierno electa. Me enseñaron este sitio y dijimos, tenemos que convertir un drenaje en un espacio público. Convertir la oscuridad en luminosidad. Convertir los malos olores en un lugar digno para los habitantes de la Venustiano Carranza. Porque aquí hay hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, que sacan adelante siempre a sus familias. Y cuando íbamos a entrar al gobierno, previo a entrar al gobierno, de hecho, cuando estaba en campaña, hicimos una serie de mesas de trabajo y sacamos un libro que se llama La Ciudad que Soñamos. Y le preguntamos a muchísima gente en la ciudad qué les gustaría que hubiera en la Ciudad de México. Y lo que ganó fueron parques donde los niños y niñas sean felices. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Un parque lineal para todos los niños y niñas de la Venustiano Carranza, de todas estas colonias. Y hoy, pues realmente, esta es la muestra de que el espacio público también es un derecho. Que los habitantes de la ciudad también tienen derecho a espacios públicos dignos. Así que me da mucho gusto estar aquí. Además, tiene un nombre maravilloso. Lo pusieron los habitantes de la V Carranza. Es Ave Fénix, en efecto, surgido de las cenizas. Y hoy, pues, tenemos esta maravilla. Yo digo siempre que Venustiano Carranza, la Venustiano Carranza se conoce por muchas cosas. Entre otras, por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está aquí. Pero ahora, pues, se conoce también como la alcaldía, que tiene uno de los parques lineales más hermosos. No solamente de la ciudad, no solamente de todo México, sino de todo el mundo. Así que muchas felicidades a todos y a todas. ¡Que viva la Venustiano Carranza y que viva la Ciudad de México! ¡Muchas gracias a todos y a todas! ¡A la río! ¡A la paz! ¡A la limboza! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ratata! ¡Gracias por ver el video!